Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y la alcaldía del municipio de Arauca en conjunto con el Instituto de Tránsito analizan el decreto 044 que establece el partido de solo motos y solo carros en las calles de la ciudad. Se estudia si se pueden hacer modificaciones luego de las quejas de los comerciantes. El decreto 044 de la administración municipal fue emitido por mejorar la movilidad y esto se realiza es por un estudio del Instituto de Tránsito Departamental. El decreto 044 es un decreto que fue emitido por la administración municipal el año anterior, en el mes de julio del 2017, como una medida para mejorar temas de movilidad en atención a un análisis realizado por el Instituto de Tránsito y Transporte y frente al caos de movilidad que hay en nuestro municipio. Esta medida se adoptó y hasta este momento se está llevando a cabo ya la implementación casi ocho meses después, pues teniendo en cuenta muchos factores, especialmente el tema social y económico del comercio araucano. La medida es que los carros deben de parquear en las calles y las motocicletas en las carreras. Esta medida, pues para quienes no tienen el contexto, es un decreto que establece el parqueo de vehículos tipo carro, tipo automotor en las calles del municipio y las motos por las carreras, teniendo en cuenta que el centro de la ciudad, la parte simétrica de las vías es muy angosto y de alguna manera genera dificultad para la movilidad. Los comerciantes están preocupados porque con estas medidas se le podía agudizar la venta en sus establecimientos comerciales. El comercio, los comerciantes, pues muy preocupados por esta situación porque aducen que la implementación ya definitiva de esta medida va a conllevar al detrimento en el tema de los mismos establecimientos comerciales. A través de la Cámara de Comercio, pues han planteado esta reunión y pues hemos venido analizando algunos aspectos, hemos escuchado a los comerciantes y el compromiso de la Administración Municipal, es revisar el tema del decreto, a ver si se llega de acuerdo con tránsito y con planeación municipal, hacer algunos ajustes al mismo, teniendo en cuenta algunas observaciones y algunas propuestas que hicieron los mismos comerciantes. La Administración Municipal se comprometió a revisar el decreto 044 y que será analizado con el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca para cualquier modificación. Instituto de Tránsito y Transporte de